¡Vamos! 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 Te veo por aquí yo, te veo por allá, amor Te veo por aquí, te veo por allá Pensando a tu madera, la noche Te veo por aquí, te veo por allá Tengo la sensilla, luchando en la larga Te veo por aquí, te veo por allá Pensando en ti Te veo por aquí, te veo por allá Amor Apagando Se que se gasta la pista, lo tomo un poco a la cueva Pregame la piel para ver cómo se mueve Tengo la sensilla, lo tomo un poco a la cueva Tengo la sensilla, lo tomo un poco a la cueva Mírate en tu lado, tú me estás pegado Mira, déjame seguir fallado Tengo la luz, tengo acelerado Todavía tienes en esta pista, lo tomo un poco a la cueva Se acabó, tú no tienes el dinero Se acabó, tampoco por eso Se acabó, mudaste con mi vida Se acabó, ahora me despido Se acabó, hoy me despido Se acabó, esto no tiene solución Se acabó, mataste el día Y yo acabó, lo tomo un poco a la cueva Y yo acabó, lo tomo un poco a la cueva Y yo acabó, lo tomo un poco a la cueva Y yo acabó, lo tomo un poco a la cueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!